¿Con qué frecuencia se revisa? Normalmente cuando se implanta un desfibrilador automático implantable se tiene que revisar inicialmente al mes para ver que los umbrales de los electrodos funcionen perfectamente bien y que todo el sistema en general funcione bien. Posteriormente a eso se revisa aproximadamente cada seis meses. Si el paciente llegase a tener en el inter, en el espacio entre una visita y otra alguna descarga del equipo, una taquicardia o él siente un desmayo o sensación de desmayo inclusive tendrá que acudir antes a revisión, a la consulta con el equipo técnico adecuado que es la programadora que nos permite sacar o extraer toda la información que está contenida dentro del desfibrilador para poder analizarla y saber qué es lo que pasó. Gracias. 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 Gracias.